El Autódromo del Sonda Bienvenidos, así comienza Anderson Block Rail Llega el momento más esperado, Benelli TNT 300 Qué sonido que tiene Benelli, la puta que me parió, eh Benelli TNT 300, vamos Cómo suena, eh Pero la MT-03 le gana Le gana Pero suena bien Lo único que Miren lo que me está pasando Yo uso los pies Me voy a poner así, sentado Uso los pies ahí Y en este caso no lo puedo poner porque me pega contra esto O sea, yo tengo que ir ahí Porque si voy ahí Me pega contra el Contra los agarres traseros No tiene indicador de marcha Se queda en el sonido, te digo, eh Bueno, qué problema tiene la Benelli Que no puede doblar para la izquierda Porque toca el caño de escape Caja de cesta Igual esta va a ser la moto que más voy a probar hoy Voy a hacer todo un recorrido con esta moto Porque realmente es una moto que yo me había comprado Pero qué pasó Cuando la fui a retirar me pidieron 13.500 pesos más Así que les dije, chicos Guárdensela en el ojete Y justo apareció la MT ¿Dobla bien? Dobla bien Dobla muy bien, te digo Igual tiene cordial Así que estoy con un poco de cagazo De que me patine Estoy doblando con miedo Porque son cordial, eh Les digo la aposta Frena adelante Frena bien Igual esto es la primer partecita Nada más, eh Bueno, llegó la hora de probar La Benelli TNT300 Llave navaja Igual debo decir que agradezco A la gente de MotoFan Que me quiso cobrar 13.500 pesos más Una vez que la retiré Porque anda mucho mejor Y más la MT-03 Pero el sonido de Benelli Es el sonido de Benelli ¿Qué querés hacerle? La dejó al sol Me estoy quemando el objeto olímpicamente Bueno, le ha cambiado las cubiertas No tiene las cordial Así que vamos a pistearlo un ratito Como me gusta ese color de MT, eh Me encanta Bueno, ya les digo Por ejemplo No tiene indicador de marcha Mal Si tiene temperatura 54 grados Aunque el asiento está a 80 Me estoy recontra Re cagando de calor Tiene testigo de aceite Testigo de coso El guiño como tiene que ir Va, el guiño Las luces altas Y las balizas ¿Qué? No sé de dónde se prenden Ah, de acá se prenden las balizas Calculo Sí, balizas se prenden de ahí Perfecto No mate el casco como siempre Ahí está ¡Y! ¡Qué virgen! ¡Power! Miren, voy a fondo Yo creo que una Twister le gana, eh Vamos a hacer la competencia Twister versus TNT Música 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 ¡Vamos a picar, a ver! Primera. ¿Estás listo? Uno, dos, tres y salimos. ¡Uno, dos, tres! ¡Miren, eh! ¡Aaaaaaah! Bienvenidos al Fonda. ¡A fondo, eh! ¡Modo ATR! Laofro en rojo, 126. Bueno, yo en el circuito dije que no frenaba bien. Frená muy bien la moto, esos dobles discos que tiene de freno. Ahí está el primero, punto muerto. Me pongo ATR. ¡Torta! Tercera, 112, cortó. Cuarta, 130, cortó. Realmente, viste cuando esperás algo más. Ahora los frenos son zarpados. Cuando esperás algo más y le falta, corta muy rápido. Muy, muy rápido. Muy rápido, corta. ATR. ¡Power! A las 11.500, corta. Ahí va a cortar. Corta. 140. 140. 145. Cortó, sexta. Y ahí quedó, eh. Quedó ahí. Si no le erro, tiene 41 caballos. El problema de esta Venebri es el peso. Pesa 200 kilos. Sí, quedí que sigamos entonces por acá. Este es el problema de la Venebri, que pesa 200 kilos. ¿Anda más una Dominar 400? Sí. ¿Anda más una Duque 390? Colocito cerrado. ¿Anda más una MT? Colocito cerrado. Inclusive vamos a hacer una picada más tarde. Si este hijo de puta nos deja. Vamos a plantar que tiene balizas. ¡Señora! No, bueno. No sabe ni siquiera mirar por el costado. Pero se ve que no tiene balizas su... Escuchen el ruido. El ruido de Benelli es zarpado, eh. Qué lindo ruido que mete, eh. Corta, corta las 11.500. No puedo alcanzar la MT ni de casualidad. Corta, sexta. Se puso a TR. Este es la succión. Pasa TR. No, no te puedo ganar con una Benelli, en serio. Te estoy ganando con una Benelli, hermano. Ahí tiró, ahí tiró. Me pongo la succión de nuevo. 160. Power. Lo tuve ahí, lo tuve ahí. 81 grados. Levantó un poco de temperatura nada más. Me gustaría que anden entre el comunicador para preguntarle qué se siente andar en una moto en serio. Bueno, ahí estamos yendo a 125. La posición de manejo es cómoda. El manillar es ancho. Esta es original. Es para regular el freno. Esto que ven ahí, es para regular embrague y freno. Es muy bueno que venga. La moto viene bien equipada. Me parece que estaría bueno que tenga en qué cambio estás. Es un detalle. También es una moto media virgen, 4.200 kilómetros. Ahí voy en quinta o en sexta, no? Está bien, voy en quinta. Pero la moto es cómoda, se siente cómoda. El asiento es duro, pero tampoco tan duro como la Duque 200. Sería un intermedio. 130. 8.000, casi 9.000 vueltas. La moto frena bien. Pero yo pensé que iba a acelerar mucho más. Mucho más, pero no. Es como que levanta vueltas, pero corta. O sea, levanta vueltas sin potencia. No sé cómo explicarlo. Levanta las vueltas, pero no la potencia. Eso es lo que yo noto. Bueno, voy medio lanzado. No me deja ir así erguido. Voy medio lanzado, agresivo para adelante. Pero no es molesto, eh. Para nada. La moto, si bien son 200 kilómetros, no se siente pesada. Si no voy, inclusive, se hamaca bien. Hace un poco de resistencia, pero nada. 126, curva de 40, me abro. Muy bien dobla, eh. Muy bien por Veneli. Cuando doblas, para este lado, si la acostás mucho, el caño de escape toca. Es increíble. Pero dobla muy bien, me gusta. Dobla y frena muy bien. Le falta un toque de power, así de... Un poco de energía. Igual la tendríamos que esperar, ¿no? 4.200 kilómetros todavía no está muy asentada. Bueno, ahí la llevo en sexta. A 90, a 6.000 vueltas. Miren qué pasa si la aceleró a fondo. Hace fuerza. Hace fuerza, se escucha el ruido del motor que hace fuerza, pero no acelera. Eso es lo que noto. ¿Me escuchan? El ruido que hace es como, estoy acelerando, pero es como un tractor. Ven, miren a fondo. Arriba a las 8.000 vueltas se empieza a acelerar. Bueno, ya nos vamos despidiendo de este episodio especial por los 4.000 suscriptores. ¿Qué quieren que les diga? Muchísimas gracias. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir. Siete meses lleva Anderson. Es increíble. Solo puedo decirles gracias. Gracias, eh. Recordá, sumarte en Instagram. Ya somos más de 500 en Instagram. Podés seguirnos también en Facebook y en nuestra página web, andersonbloglive.com. Le mando un saludo a Mati Invisible, que el otro día me saludó en su video de saludos. Así que gracias Mati. Ya va a volver a tener moto. Y en enero, callejero, junto a Motohuatma, vienen a Mendoza porque nos vamos a ir en un viaje a Chile para ver la costa de Chile. Así que prepárense. Yo ya lo anuncio antes que lo anuncien ellos, porque tengo unos huevos así de grandes. Pará porque estoy ganando por el calor. Como siempre... Bueno, pará. Antes de despedirme les hago un resumen. Hemos probado hoy, o en estos capítulos. Hemos probado. FZ 25. Honda 700 y algo. Ponelo acá, Anderson. Benelli 502. Benelli TNT 300. Ha sido un episodio de review a más no poder, eh. Así que no se pueden quejar. Hemos hecho picadas. Twister versus FZ. He corrido el circuito con la Suzuki GSX 750 y con la Twister también. Esto... Esto es lo bueno. O sea, ustedes piensen en algo. Si yo lo hiciera Anderson, no sé si hoy podría haber corrido en circuito. No sé si alguna vez en mi vida podría haber dado una vuelta en circuito. Así que... Y esto es gracias a ustedes, eh. Que están del otro lado. Al grupo de Telegram, porque la idea salió al grupo de Telegram de Promiscuous. Así que... Le agradezco también. Y a Smith. Ya todos se ponen la pos. Son unos hijos de puta. Como siempre, buenas rutas. Chau. Wow. Casi que no siigo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!